Funcionarios y servidores públicos que participen en las actividades de los candidatos en horas y días hábiles serán sancionados por las instancias correspondientes. Así lo dio a conocer la vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Rosa María Inés Tamayo García. Algunas de las cuestiones que se citan en el acuerdo, de hecho empatan con la cuestión de los delitos electorales. Entonces se da vista a la FEPADE y aparte se da vista a los superiores jerárquicos de este servidor público. Esta declaración la hizo en el marco de una conferencia de prensa en la que informó que en días pasados el INE hizo entrega de una serie de documentos a los ayuntamientos que conforman este distrito electoral en el que se establecen las acciones que pueden y que no pueden hacer las instancias gubernamentales y los servidores públicos durante las campañas electorales. También tenemos el acuerdo 66 que se refiere a la imparcialidad del uso de los recursos. Aquí se establece la necesidad de que los servidores públicos actúen con imparcialidad en el uso de los recursos públicos y se señalan las faltas en las que puede caer un funcionario público. Aquí, por ejemplo, se dice que no pueden los funcionarios públicos prometer algún servicio o algún apoyo social a cambio del voto, no pueden tomar registro ni tomar las credenciales de los ciudadanos, no pueden participar en eventos políticos de candidatos que estén en campaña, aún cuando hayan pedido permiso o hayan pedido día económico, solamente que sea en caso de días y horas inábiles. Es decir, si es día domingo y no es día hábil según la reglamentación de la institución en la que están, sí van a poder acudir. Pero si es día lunes y ellos pidieron el día económico para poder ir el lunes, ahí sí están incurriendo en una falta. En relación a la propaganda que puedan emitir las instancias gubernamentales, la vocal del INE señaló que esta no debe ser personalizada, ni contar con logotipos, slogans e imágenes que se interpreten como propaganda personalizada. Hace unos días distribuimos el acuerdo 61 y el acuerdo 66 a las presidencias municipales que comprenden nuestro distrito, son nueve municipios, nosotros les entregamos diversos documentos relacionados con el inicio de las campañas electorales. El acuerdo 61 que se refiere a la reglamentación sobre la propaganda gubernamental, en este se establece las características que tiene que cumplir esta propaganda. Esta propaganda no debe de ser personalizada, no debe contener logotipos, eslogan, imágenes, que puedan representar en algún momento la promoción personalizada de algún servidor público. También en este mismo acuerdo se establece la propaganda que sí puede continuarse dando durante la campaña, que se refiere principalmente a la educativa, a la de salud y por supuesto a la de protección civil. Para finalizar, pidió a la ciudadanía en general que si algún funcionario o servidor público les condiciona la entrega de algún apoyo o les pide a cambio su credencial de elector, que los reporten ante el instituto, para lo cual solicito que deben presentar pruebas de estas irregularidades. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo.